El niño de Linares encontró su camino en la música, en la que se refugió ante la realidad de su humilde origen. Su sueño se reafirmó en un recital en el Gran Teatro de la Zarzuela en Madrid. Aprendió de las experiencias y participando activamente en los festivales de la canción, lanza su carrera profesional. ¡Gracias! 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 Le dijo que sí al esfuerzo y al trabajo en equipo. Manuel Alejandro encontró la música y las palabras, y él les dio color, alma y fuerza. Ya no he vuelto a encontrarla jamás, desde aquel día. Con gran agilidad hace muy fácil el cambio de sus registros vocales, con tonos suaves que luego despliega en unos bastante altos, y así le canta al amor, al desamor y a las grandes pasiones que inundan el alma. ¡Gracias! 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 Ellos sellan una carrera de 60 años en los 60 años del mundo y más de 70 millones de discursos en el mundo saliendo con uno de los más grandes intérpretes de la historia. ¡Uy! ¡Vamos a entrar a las provocaciones! Un cantante que deja su huella en el corazón del crítico, que sigue siendo único, admirado, que no se deja vencer y que nació para ser Rafael. ¡Rapael! Señoras y señores, es un placer para unir. El premio Billboard, trayectoria artística, a un gran artista, a un gran amigo, un ídolo internacional de nuestra música, el gran Rafael. ¡Rapael! 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 viviendo en el gusto del público y Miami jamás me falla año tras año, durante 60 años. Y estar hoy en los premios Billboard para mí es un honor, de verdad, y yo espero que he venido a recoger principalmente este premio y a presentarles mi nuevo disco, que voy a cantar con su autor y cantante también. Esta noche para todos ustedes estreno el nuevo disco mío. Muchas gracias, muchos años más, les quiero a morir. Gracias a mi disquera, gracias a mí, a RLM, que es una gente maravillosa que lleva en mi carrera durante muchos años, a compositores maravillosos de amigos como Will Chirino, que me dice esa maravilla de escándalo, como dice, escándalo, 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 escándalo. Muy buenas noches y nos vemos porque hay show. Dios les diga, será aquí.